¿Qué tal amigos? Bienvenidos, gracias por estar siempre en sintonía de mis plataformas sociales. Estamos en esta ocasión para llevarles el nuevo contenido. Por cierto, vamos en una carretera un tanto única en nuestro país y es en Santa Ana. Vamos saliendo de Santa Ana rumbo a San Pablo Tacachico del Departamento de la Libertad. Estamos en ruta de Chalatenango, pero en esta zona vamos a compartirles este video porque es algo muy singular lo que van a ver a continuación acá y es que la carretera principal está siendo remodelada por las autoridades municipales, me parece, y justamente vamos a compartirle este video porque nos están enviando en una carretera en la que, pues obligatoriamente, tenemos que pasar en medio de un cementerio. El cementerio general de Santa Ana es el que vamos a atravesar en estos momentos. Una ruta alterna que ha habilitado las autoridades de obras públicas porque están remodelando la carretera principal acá en esta zona de la ciudad de Santa Ana, acá en el occidente del país. Justamente acá vemos el tráfico que se está generando, consecuencia por supuesto de esta arteria que está siendo saculizada y que está siendo remodelada acá en Santa Ana. Pero vamos ingresando justamente a lo que les comentaba, al cementerio. Ahí vemos las tumbas, con esa tumba que está ahí enfrente, prácticamente está en el aire. Ya el féretro pues está, algunos huesos ya descubiertos incluso porque estamos pasando justo a la orilla del cementerio. Es la ruta alterna habilitada, ya lo decíamos, por las autoridades de obras públicas. Por cierto, ahí vemos a algunas personas que trabajan acá en el cementerio que están haciendo algunas remodelaciones, algunas de las tumbas que están ahí y lo vemos. Están trabajando, están remodelando parte de una tumba que está en esta zona de este cementerio y por supuesto el tráfico en esta zona. Ahí vemos, es un tanto raro, un tanto épico este cruce aquí en Santa Ana. Obviamente es temporal por lo que ya mencionábamos las remodelaciones que está haciendo la municipalidad, pero sí queríamos compartirles este vídeo porque es muy único, muy épico. Esa travesía, obviamente temporal aquí en la ciudad de Santa Ana, cruzando en medio de la carretera. Imagínense pasar acá de manera solitaria en su automóvil o en su motocicleta o en su bicicleta, eso de las 11, 12 de la noche. Sería un poco tenebroso, no imagínense, sería un poquito tenebroso. De día pues acá en compañía pues no están, no están aterrador, no están aterrador definitivamente, pero de noche sí sería un poquito más aterrador pasar por esta arteria de manera solitaria en su automóvil. Bueno, caminando incluso podría ser mucho, mucho más aterrador incluso pasar por este punto acá en la ciudad de Santa Ana. Definitivamente es una travesía muy única y se lo estamos compartiendo a través de este vídeo. Por supuesto le invitamos a que le dé like, que comparta y que siempre esté en sintonía con nosotros a través de mis plataformas digitales. Bueno, imagínense que, de hecho acá el autobús ha quedado, no sé si un autobús quedado o es un entierro el que tenemos en esta ocasión para que se imaginen lo épico que es esta travesía acá en la ciudad de Santa Ana. Creo que es un entierro, definitivamente es un entierro. El automóvil, digo el autobús, está ahí parado justo en la carretera, la gente se está bajando, está ingresando al Campo Santo y definitivamente es una travesía muy épica. Aparte, ahí viene un autobús también. Se nos va a complicar un poquito el tráfico definitivamente en esta zona. Así es que, pues vamos a intentar llevarles este vídeo, por supuesto, porque definitivamente es una travesía muy épica, muy única, acá en la ciudad de Santa Ana. Imagínense lo que pasa acá en esta carretera. Es algo muy único y que definitivamente estamos compartiéndoselo a través de mis plataformas en redes sociales. Gracias a quienes están en sintonía, gracias a quienes comparten la transmisión, gracias a quienes están siempre conectados con nosotros y dándole like, reaccionando a las diferentes publicaciones que hacemos siempre a través de mi contenido en mis páginas sociales. Es un gusto, siempre un placer acompañarles con este contenido, repito, a través de mis páginas en redes sociales. Pues el tráfico se incrementa en esta zona, de verdad que es complicado, no es complicado porque las tumbas están bastante pegaditas, no dan para más y es por eso que el tráfico se complica aún más en esta zona del cementerio de Santa Ana, donde las autoridades pues están obligando al tráfico a circular por esta zona de vida que están realizando algunas mejoras en la carretera principal. Así es que gracias a todos por estar en esta sintonía, es un gusto, es un placer acompañarles siempre con amplio contenido y de las imágenes. Las tumbas no quedan aquí, ojalá, incluso ni para abrir la puerta más a cada espacio porque la tumba está pegadita acá a nosotros en esta zona del cementerio de Santa Ana y el tráfico que se complica bastante en este sector. Los autobuses se han encontrado justamente en una vuelta donde están las tumbas a un lado y al otro extremo pues está la maleza, no permiten que puedan pasar cómodamente. Menos mal que te diga, imagínese si fuese de noche, bueno, en compañía no hay ningún problema, pero a uno solo sí, se le complicaría muchísimo más pasar en este sector, bueno, encontrarse con un tráfico de estos, o bueno, imagínese que el carro se le arruina a las 12 de la noche pasando por acá, no me quiero ni imaginar cómo, cómo la pasaría, se tendría que dormir en el automóvil y buscar quién se lo repara el día siguiente, porque algunos que quizás le tienen temor a este tipo de situaciones, pues, les complicaría muchísimo, ya saliendo del cementerio, porque ha sido una parecida bastante júntica, tanto complicada también con el tráfico, pero ahora sí ya salimos a la carretera principal, luego de realizar ese recorrido, ese tránsito, entramos bastante único acá en la ciudad morena, Santa Ana. Gracias a todos por estar en nuestra sintonía, ha sido un gusto, ha sido un placer, nos quedamos siempre en el tráfico, pero le invitamos a que comparta la transmisión, que esté siempre pendiente de nuestro contenido a través de nuestras redes sociales. Gracias a todos, bendiciones.